Las autoridades de familiares y amigos para encontrarla con vida, la joven de 33 años fue localizada en Cuernavaca, en el estado de Morelos, y según su familia, fue internada en un hospital debido al estado de salud en que fue encontrada. Peña estaba reportada como desaparecida desde el 24 de abril.